El objetivo de esta convocatoria es compartirles un poquito el trabajo del Consejo Municipal de Economía Social y la mesa conformada a partir de la ordenanza de emergencia para los emprendedores de la economía social que se refleja en un formulario que hemos estado trabajando todo este tiempo y que hoy lanzamos como oficialmente. Sí, qué tal, buenos días. Sí, lo que podemos comentar sobre este formulario, que la verdad es un trabajo articulado desde la mesa y que creemos que es muy positivo, que nos va a permitir generar información veraz, actualizada del ecosistema de los emprendedores de la economía social y está dividido básicamente en dos partes. Una que es más general y que es la que impulsamos para que quede de modo permanente, es decir, ese registro de las actividades que desarrollan y de las situaciones particulares. Y después un apartado sobre la emergencia, que es lo que es más urgente de comunicar, que quienes se puedan manifestar en esta situación y quieran hacerlo deben completar el formulario y manifestarse en esta situación en la cual la mesa se va a conformar y va a atender estos casos puntuales. Pablo, ¿dónde los formularios? ¿Dónde se los tienen que retirar? ¿Cómo se tienen que hacer? Y los formularios son digitales. Digitales, bien. Los referentes de cada emprendedor vamos a estar difundiéndolos de distintos modos. También van a estar en los medios de prensa. Es un formulario bastante simple, accesible. Es digital. El que no pueda completarlo puede recurrir a sus referentes. Pueden hacerlo también en la Dirección de Producción de la Municipalidad, en Perito Moreno 461. También ahí se va a realizar. Pero creemos que del modo que lo estamos haciendo circular debería llegar a todos los emprendedores que siempre tienen algún referente. ¿Hay una serie de requisitos? No, para complementarlo, ninguno. Lo más importante es que se registren. Y ahí empezamos a conocer nuestros actores y las soluciones que podamos acercar. Bien. No sé... ¿Por ti? ¿Por ti? Sí, bueno, a ver. Primero, creo que hay que resaltar el trabajo del Consejo de Economía Social y Solidaria, que es uno de los... Hay un montón de consejos creados por la Omedanza, uno de los que mejor es o trabaja muy bien. Y en ese sentido, bueno, lo que resulta ahora con este registro, que le va a permitir al Estado poder conocer, como bien dijo Paula, el ecosistema de trabajadores de la economía social y solidaria. Y por ahí llevar la urgencia que tenemos, nos quedan 60 días de la ordenanza que trabajamos junto a trabajadores de la economía social y solidaria, de la emergencia. llevar claridad en esto. A ver, el trabajador de la economía social y solidaria es aquella persona que lleva algún tipo de emprendimiento que vive o complementa sus ingresos con esto. Estamos hablando básicamente hoy de lo que es una canasta básica que creo que está en 980 mil pesos. Artesanos, manualeros, la gente que está en las ferias, esto es importante. Y la situación de emergencia se puede presentar, ya sea porque tenés algún tipo de deuda con el municipio, tenés algún tipo de problemática en la habilitación de algún tipo de permiso certificado. Particularmente, bueno, ayer y hoy a la mañana, he estado reunido con trabajadores, hoy a la mañana con los compañeros del Frente Vecinal. Vamos a estar acompañando la inscripción, no solo digital, sino que también vamos a disponer de formularios impresos para poder trabajarlo en caso de que haga falta. Y bueno, seguramente que nos van a estar viendo en la feria, más allá de este mecanismo que se da del Consejo de Economía Social y Solidaria, de reforzar y trabajar con los referentes de cada una de las ferias y que tengan aquellos trabajadores de la economía social.